Un análisis de su visita junto a su par, al Dr. Saúl, aquí al Departamento Chinesista. Bueno, hemos asistido por una actividad muy intensa que hemos tenido en el día de hoy. Primero hemos sido invitados por los legisladores de la provincia a visitar algunos emprendimientos. Bueno, hemos visitado primero el vivero y luego la Urandina. Y en este momento acabamos de terminar una reunión con la Cámara de Productores Carpa. Y la verdad que ha asombrado en varios aspectos, porque cuando hemos tenido la posibilidad de visitar el área del vivero, hemos podido ver todo un desarrollo en la provincia de La Rioja, sobre todo el trabajo que se viene haciendo en genética, en aspectos que para La Rioja son novedosos. Y también ver en plena producción una empresa que ha sido, como lo he manifestado en varias oportunidades, ícono de la producción de nuestra zona, como es Agroandina. Ver la cantidad de puestos de trabajo que se viene generando de forma directa y de forma indirecta, nos pone contentos. Y hoy también visitando a amigos de la Cámara de Productores, viendo su problemática, poniéndonos a disposición, junto con el Ministro de Gobierno de la provincia y por expresas indicaciones del Gobernador, para analizar la problemática de los productores próximos a la cosecha y colaborar para que se pueda realizar. Así que, bueno, nos llevamos muchas inquietudes y, por supuesto, dispuesto a trabajar en conjunto para brindarle soluciones a los pedidos que nos han realizado. ¿Agrondina estuvieron recorriendo? ¿Cuál fue el motivo? Queremos ver la producción. Sabemos que se acaba de instalar un concentrador. Sabemos también que estamos en este momento en trabajo a full, porque están en tres turnos trabajando. Y nos interesa saber cómo va, no solamente la inversión del gobierno, sino también el desarrollo de la producción en una industria que muchas veces pasábamos por ese lugar y veíamos con nostalgia que estaba cerrada de su puerta. Entonces, ver ahora en plena producción realmente nos pone muy contentos, orgullosos. Y quería que nuestros legisladores, a nosotros nos ha tocado por vivir acá, visitarlas muchas veces a Agrondina, pero había legisladores que no habían venido. Entonces, queríamos mostrarles, queremos mostrarles al pueblo. Y nos gustaría que todos los riojanos vengan a ver cómo se desarrolla la producción en agroandina para que defiendan este nuevo sistema que decidió implementar el gobernador, que es asistir del Estado a través de asociaciones con participación estatal mayoritaria, aquellas empresas con problemas, y que de otra manera o que no tenían por ahí inversores para ponerlos nuevamente en funcionamiento. Entonces, se tomó una decisión que en ese momento era una decisión novedosa, pero ahora sabemos que funciona, y que da fuente de trabajo, y que se genera ahí, más de, entre el trabajo directo e indirecto, más de 400 puestos de trabajo. Pensemos que para ese tomate ser procesado necesita que alguien lo plante, que alguien lo coseche, que alguien lo transporte, que alguien lo industrialice, y por supuesto que después alguien lo vende. En toda esa cadena hay mucha gente que trabaja, y así es como se desarrolla la industria, y así es como se desarrolla una provincia. Y acá, ¿qué le plantearon? Porque mucho comunicado por la gente de Carpa, el señor Lorenzo Capese, manifiestan que será, bueno, necesitan fondos, sí o sí. Se habla de 35 millones, no sé si es cierto, ¿qué le plantearon? ¿Cuántos van a ayudar ustedes para la cosecha? Nosotros, cuando nos tocó estar en distintos cargos de responsabilidad institucional, y cuando no lo tuvimos, también, hemos asistido, hemos dialogado con la gente de Carpa, y lo hemos acompañado para conseguir los recursos que permitieran levantar la cosecha. Algunas veces fueron más, otras menos, pero siempre hemos puesto a disposición de ellos las posibilidades que tenía el gobierno. ¿Qué posibilidades tiene el gobierno de ayudar a la gente de Carpa? Mire, sí sabemos, son limitadas, obviamente, porque tenemos innumerables necesidades como Estado, pero todas las herramientas que tenga el Estado las está poniendo a disposición, lo manifestaba Saúl, lo manifestábamos nosotros, Carpa lo sabe. En sí, del ministerio, han pedido Carpa, los 35 millones, y el gobierno, ¿cuánto va a ayudar? ¿Cómo van a hacer? Lo lindo sería que yo pueda poner los 35 millones de representación del gobierno, no lo tenemos. Ellos han dicho lo que vale levantar hoy la cosecha. ¿Cuánto vale? 35 millones de pesos. A partir de ahí, ¿en qué el gobierno nos puede ayudar? ¿O en qué camino podemos juntos ir a buscar en la nación acompañamiento para levantar esa cosecha? O sea, tiene una estimación la cosecha. No significa que el Estado tiene que dar la plata para que levanten la cosecha. Entonces, ¿se va a ayudar con fondo o en qué se va a ayudar a los productores? Hay distintas formas. Muchas veces se han puesto herramientas a disposición, otras veces se han puesto los recursos y ellos han levantado la cosecha y después lo van devolviendo con el mismo producto que tengan. En fin, hay distintas herramientas que podemos utilizar que es lo que vamos a trabajar en esta semana para resolver los gastos temas. Gracias. Gracias.